Vamos allá, Renek arriba, hermano, bro Mira esa animación, que guapa, ya está gente, aunque perdamos la partida Ha merecido la pena por esa animación 10 para el disco, emperador también, necesitamos todos los refuerzos posibles, por favor Please, dale al disco caña Disco solar activo, que guapada de animación, loco Y hacia arriba Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Gente, primer vídeo oficial tras el lanzamiento de esta nueva expansión Con el set Ascendidos de Surima Creo que muy acertado este primer vídeo tras la expansión Porque vamos a jugar un mono Surima fresquísimo, muy competitivo Recomendable para jugar en Rankeds junto a Renekton y el emperador Azir No tiene desperdicio, gente, así que siempre hay más tiempo Vamos a ello, go Bueno, gente, en este caso tenemos el mono Surima, como ya he comentado Con Renekton y Azir, tres copias de cada uno de los campeones Hemos dejado al bueno de Nasus fuera, pero no preocuparse Porque ya lo tenemos en otro mazo, o sea que no se va a quedar sin jugar Y esto sería lo que conforma este deck, ¿vale? Tenemos en este caso 25 unidades Queremos mucha presencia en mesa para poder hacer nuestro combo Y que no nos entre daño, sobre todo contra esos mazos de tipo agro Estos mazos, incluso mid-range con muchas unidades, ¿no? Que se está viendo muchísimo con Demacia Así que mucha presencia en mesa Luego llevamos 11 hechizos y 4 hitos, ¿vale, gente? Llevaríamos dos rituales de llamada de coste cero Muy interesante porque matamos un aliado O destruimos una de las gemas para robar un campeón, ¿vale? Un tutor de campeones Ya que las weak conditions de este mazo están basadas en los campeones Podemos reventar al rival con Renekton que pega durísimo, ¿vale? Que sería el matón del mazo O podemos reventar al rival con el mazo del emperador, ¿vale? Con decir que es que está brutísimo también el mazo, ¿vale? Así que muy recomendable dos cartas de estas Porque las podemos convear en ronda 1 con Guardián de las Dunas, ¿vale? Bajamos este 2-1 Que ya sabemos que viene con el Soldado de Arena Y simplemente matando esta unidad con Endeble Nos buscamos un campeón Si hemos tenido mala suerte y no lo hemos conseguido Si no, gente, como es un Mono Surima Siempre podemos jugar de primera ronda este Disco Solar Que va a estar fresquísimo Y que vamos a buscar de completar esa cuenta atrás Para pillar por sorpresa a nuestro rival Con nuestros ascendidos level 3 En modo Saiyajin Dios Y reventarle la vida, básicamente Le sacamos del juego Ya con esto quedaría explicado el Disco Solar, ¿no? Cuando completamos esa cuenta atrás de 25 Pues subimos de nivel a nuestros ascendidos Y cada vez que subimos un nivel Gente, con el disco es un juego muy importante, ¿vale? También para el combo Avanzamos 10 rondas en esa cuenta atrás Luego tenemos el Guardián de las Dunas Que ya he comentado en ronda 1 En ronda 2 Cronomante En ciernes También es interesante en cuanto a stats Porque es un 2-3 Nos va a venir bastante bien a modo defensivo Si que es cierto que no puede bloquear temibles Pero no hay que preocuparse Porque para eso llevamos otra unidad Y tenemos Predecir, ¿vale? Predecir vamos a poder colocar Cuál es la siguiente carta que robamos Así que muy interesante Para ir preparando el terreno Y tener un juego lo más estable posible, ¿vale? Así no dependemos de la suerte, gente Sino que podemos buscar nosotros las cosas Entre Predecir y los tutores Vamos a tener campeones Y vamos a tener las cartas adecuadas Para cada momento 3 copias de Depredador implacable Más todas las copias que se generan Con las copias adicionales del campeón Renekton Con este más 2 más 0 y vulnerable Con esto vamos a buscar No solo tradear con unidades Sino buscar el letal, ¿vale? El daño directo al Nexo Con ese abrumar de Renekton Que pega durísimo Y que encima se va a hinchar una burrada Muy interesante para quitarnos cosas de la mesa Para ganar tradeos Para colocar bloqueadores, etc Llevamos dos copias de estrado del emperador, ¿vale? Este hito Que cuando los aliados atacan Invocamos soldados de arena en ataque Muy importante para ir desgastando mesa del rival Muy importante sobre todo Para ir consiguiendo esa mejora de nivel de Azir, ¿vale? Ya que se mejora cuando vamos invocando unidades Así que todo lo que sea generar soldados de arena Sin volvernos locos Va a estar muy bien Esto, gente Simplemente que atacamos Se genera un soldado Y ya nos cuenta como una unidad invocada Así que un coste 2 muy interesante Solo dos copias, ¿vale? No queremos que se nos llene la mano con esto tampoco Ni la mesa Salta rocas Por coste 2 Un 3-1 Este, si os dais cuenta Es justo lo contrario al cronomante, ¿vale? Es más débil Con tramazos que tengan daño directo Porque solo tiene uno de vida Pero es más útil Con tramazos con temible Y lo mejor de todo Es que cuando lo invocamos Metemos estas arenas turbulentas Por lo cual En cuanto el rival juega un enemigo Le damos ¡Pum! Vulnerable, ¿vale? Vulnerable Que va a ser muy útil Para tradear con nuestras unidades O bien con los soldados O bien con el propio saltarocas Que pega de 3, ¿vale? Así que se puede comer bastantes campeones Una copia de alzaos, gente He querido dejarla Porque me parece muy interesante Para en un momento dado Si necesitamos tirar El rechazar de Surima Que tenemos aquí Más abajo, ¿vale? Ritual de negación Y no tenemos ningún aliado Que queramos destruir Pues porque son unidades muy fuertes O son unidades que nos dan muchísimo value O son campeones Nos podemos generar en un momento dado Ese soldado, ¿vale? Con esa ráfaga Lo matamos Y hacemos counter A todos los hechizos Que estén en la pila Y además Nos puede servir Para una ronda que tengamos Por lo que sea malísima Ir generando soldados de las arenas Uno tras otro Tras otro, ¿vale? Y así fundir todo nuestro maná Que combinado con otras unidades Que llevamos Vamos a tener soldados de arena Que van a pegar de bastante Y además también Vamos a mejorar Así Si no está mejorado Ya a esas alturas del juego También llevamos unas arenas Movedizas Solamente una copia Todas las cartas Que son súper situacionales Gente Es decir Que solo las vamos a utilizar En un momento concreto Solamente una copia, ¿vale? Esta da Menos 4, menos 0 Al enemigo Y desactivamos Las palabras clave Esta ronda, ¿vale? Por ejemplo Para proteger a nuestros campeones Cuando estemos buscando un letal Cuando nos vayan a hacer Un tradeo con contendientes Y vulnerables A nuestras unidades, ¿vale? Damos ese menos 4, menos 0 O si queremos pegar de forma más segura O si, por ejemplo El rival está buscando subsistir Con ese robo de vida Etcétera, ¿vale? Muy interesante Esta forma de hacer counter Con ráfaga Tres copias de Azir El emperador Me encanta esta carta Gente Ya sabéis que luego se convierte En un 2-6 Y vamos sacando los soldados de arena Con más 1, más 0 Y además se va hinchando él Pero si conseguimos ascenderlo A nivel 3 En lugar de los soldados de arena Pasaremos a meter En vestidores Es que en viste Pegan muchísimo Pegan de 5 Y además tendremos el mazo del emperador Por lo tanto Comienzan las risas, gente Muy importante, ¿vale? Con el disco en juego Mejorar a nuestros campeones Para buscar que complete esa cuenta atrás Y Erofante Estimado, ¿vale? Si os dais cuenta Tenemos buena curva En ronda 3 Otra vez Un 3-4 Unidades que nos generan Value Unidades que hacer algo Y que son defensivas Para aguantar tiempo Hasta que juguemos nuestro combo Cuando invocamos El disco solar enterrado Avanza 2 rondas, ¿vale? Es otra alternativa Para ir avanzando Nuestro disco solar Y no necesitar del hechizo Ni de mejorar los campeones Para completar esa cuenta atrás Normalmente Esto nos va a venir bien Cuando solo podemos mejorar Uno de los campeones Por lo tanto Vamos a mover esa cuenta atrás Solamente en 10 Y esto nos va a ayudar Bastante a acelerarlo Y de todas formas Unidad muy útil Un 3-4 Que puede bloquear temibles Que podemos tradear también Y que nos puede dar Bastante supervivencia En mesa Embajadora Aurea Solamente 2 copias Gente Es el segundo tutor Que llevamos en el mazo Cuando digo tutor Es un tipo de carta ¿Vale? De otros juegos de cartas Que se utilizan Para buscar una cosa En concreto En este caso Un campeón Se activaría Si tenemos alianza Que vamos a tener Si o si Porque llevamos todo De surima Junto a la coste 0 Nos va a venir muy bien Para buscar a Zir O buscar Renekton ¿Vale? Y además Cuando robamos ese campeón Viene con más 2 Más 2 O sea O vamos a tener un señor Murete a Zir O vamos a tener un Renekton Todavía pegando Más duro Así que Muy interesante Es una 3-2 Es bastante frágil Pero en este mazo Mono surima Simplemente con el efecto De alianza Merece la pena Portavoz de los alzados Por 4-3-4 Si ha subido de nivel A un campeón Los aliados tienen Más 2-0 Gente En cuanto subamos de nivel A cualquier campeón Todos esos soldados de arena Que vamos a ir generando Con unidades O que vamos a ir generando Con Azir Van a tener Más 2-0 Es más Todo lo que vayamos jugando Todo lo que tengamos Va a tener Más 2-0 Así que Fresquísimo Para ir metiendo Más presión todavía En la mesa del rival Y hacerle más daño Y todo lo que sea Hincharle el ataque De Renekton Es bienvenido Porque ya sabemos Que es por 4 Un 4-4 Con Abrumar Que cuando desafía Un enemigo Gracias a contendiente Consigue más 2-1 Esta ronda Contendiente O vulnerable Gente Que no lo pone aquí Pero vulnerable Ece también el mismo Efecto de desafío Por lo tanto Las cartas que hemos visto Que llevamos anteriormente Que vamos a ir dando Vulnerable a los enemigos Que juegue el rival También nos van a servir Para que recibe Ese más 2-1 Cuando sube de nivel Pasa a ser un 5-5 Que al atacar Consigue más 3-3 En la ronda Ya aquí se convierte En una unidad peligrosa Con esos vulnerables Que hemos visto Que podemos dar O bien con los hitos O bien con las ráfagas Va a pegar durísimo Pero es que si conseguimos Mejorarlo todavía Una vez más gente Pasa a ser un 10-10 Con Abrumar Que cuando bloquea O ataca Esto me encanta Porque estamos acostumbrados A este efecto Cuando atacan Pero es que también Cuando bloquea Inflige 2 de daño A los enemigos Y al next enemigo Pum Avalancha a todo Y también al next Frisquísimo Evidentemente Dos copias del ritual De negación Este rechazar Muy interesante Que podemos jugar En esas primeras partes De la partida Pues por ejemplo Sacrificando como ya he dicho Los soldados de arena Y si estamos en una parte Más avanzada de la partida Y no nos importa Destruir una gema Porque no queremos Cargarnos ninguna De las unidades Que tenemos Porque te generan Mucho value O son campeones Gente Pues nos reventamos Una gema ¿Vale? Pero en cualquier caso Siempre vamos a encontrar La forma de jugar esto Porque es un rechazar En toda regla Detiene todos los hechizos Veloces Lentos Y habilidades Enemigas Que estén en la pila Gente Muy 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 buena De verdad Dos copias Porque tampoco es Un mazo puro De control No queremos Que se nos llene La mano con esto Así que dos Sería el número exacto Para que nos salga En la mayoría De las partidas Pero tampoco nos estorbe Mariscal alentadora Por cinco Un cuatro Seis Cuando invocas Otro aliado Obtiene Más dos Más cero Esta ronda Gente ¿Qué nos viene a la mente? Pues que aparte De todas las unidades Que vamos bajando Desde la mano ¿Vale? Que vamos invocando Que van a venir hinchadas Simplemente pegando Con aliados Si tenemos a Zir Esos soldados de arena Van a venir hinchados Si tenemos el hito Esos soldados de arena Van a venir hinchados Si tenemos a Zir Mejorado Los embestidores Van a venir hinchados Es decir gente Todo con lo que peguemos Va a venir hinchado Y por supuesto También el bueno De Renekton Recién invocado Es que tenemos aquí Un más dos Más cero Y es que tenemos aquí Otro más dos Más cero Gente Más si le metemos este Más dos Más dos Es que es robar un Renekton Y viene lo loquísimo Ya con el abrumado Y dice Pero bueno Pero bueno Como tengo tanto Más dos A mi ataque ¿Qué está pasando aquí? Otra vez con las ráfagas Una locura Una locura Lo que puede llegar a Pegar el señor Cocodralla en este mazo Y por último gente Auge de los ascendidos Por siete Hechizo lento Esto nos va a venir Muy bien Prácticamente Contra todos los mazos Que no lleven rechazar Es decir Que no tengan Surima Por ejemplo O que no tengan Jonia Evidentemente Lugo de todas las regiones Tienen sus cositas Para tratar de que no Colemos esto Nos pueden intentar matar A los campeones Para que así no se mejoren Pero si jugamos esto Con cabeza Cuando el rival Haya gastado su maná Y nosotros Nos estemos frotando Ya las manos Vamos a hacer que Los ascendidos de nivel 1 Directamente suban A nivel 2 Y esto con el disco En juego Se traduce En que si tenemos Dos campeones Instant Level 3 Para ambos Y ya se vendría el GG Prácticamente Porque aunque estemos perdiendo Vamos a ser capaces De darle la vuelta A la partida De forma Absoluta Y es una de las cosas Que quiero que intentemos La verdad En el vídeo de hoy A ver si podemos subir Uno Estaría bonito Pero los dos Todavía estaría Más hermoso Subirlos a nivel 3 Así que nada gente Ya sin perder más tiempo Vamos a ir a unas clasificatorias Que es lo que vosotros Habéis decidido En la encuesta Que he dejado en el canal En el día de hoy Así que Vamos a ello Go Bueno bueno gente Allá vamos con nuestro mazo Monosurima Clasificatorias Casi 6 meses Han pasado Desde Que solía subir Todas las partidas Al canal de Youtube En clasificatorias Hemos estado Todo este tiempo De normales Pero bueno Yo he dejado la encuesta Ha tenido bastante participación La última vez Que lo he mirado Rondando los 1500 votos La verdad Es que prácticamente El 60% De la gente Habéis dicho Me da igual Que juegues clasificatorias Que juegues normales Pero al final He decidido Que vamos a partir Desde el fango Vamos a ir subiendo Desde abajito Y vamos a jugar Clasificatorias La segunda opción Más votada Evidentemente Ha sido Jugo Jugar clasificatorias Pero tampoco Con tanta ventaja Como yo esperaba Como leía comentarios Bastante a menudo De gente pidiendo Que las jugase Pensé que Se iba a llevar La votación De calle Pero no Veo que la mayoría De la gente Os mola Más que Que juegue normales O clasificatorias Que suba contenido Es lo importante Lo cual Me ha llenado De felicidad La verdad Vale Metemos disco solar En ronda 1 No se ni que tenemos delante Un Vladimir Swain Cuidado Porque nos puede dar Una Sembera Tunda Vamos a ir metiendo Esto Aunque sea Tenemos mesa Para bloquear A la vuelta Discipula Carmes Si Oh mamá Aquí no puede pegar Nada Así que buscamos Campeón Azir No esperábamos Otra cosa Ni más ni menos Vamos a dejar Que entre en dos Que a la vuelta Podemos hacer Varias cosas La destrucción Alimenta Mi llama Oh A ver La dama Nos va a matar Esto Por lo tanto Me lo voy a matar Yo antes Y al menos Nos buscamos Un campeón Nuestro sol Se alza Vale Ya tenemos ahí Al machaca Vale Tengamos en cuenta Que ahora mismo No puedo jugar Esto más Esto Lo cual es una faena Enorme Y un predecir Tampoco Veo yo Que vaya a ser La re hostia Ahora No sé Si buscar Value Inchar un campeón Creo que voy a meter Esto Necesito algo Para pegar Eso está clarísimo Avanzamos el disco Necesito algo Para pegar Para ir invocando Más unidades Para acir Bueno Lo malo Gente Que lo mata Con tres O menos Aunque le dé El más Dos Más cero Y Realmente Si pego Con esto Me va a hacer Más daño Que pasar Ahora si que Tiene más sentido Jugar a la vuelta A la embajadora Vale Estamos en 14 Ya Poca broma No sé si quiero Meter a Renek Para ir haciendo daño O Buscarme un campeón Para la vuelta Entra Swain En el juego Y Y viene mejorado No me da para matarlo Si le tiro las dos A Swain Lo tumbo con este Pero sería Tiene que pegar Como no pegue Me la lía Muchísimo Como no pegue Me la lía Muchísimo Estamos en guerra Menos mal Estaba sudandito Vale Lo que no sé Ahora Si Buscarme Un posible Azir O un posible Renek Subido Buffado Yo creo que sí ¿No? O bajar ese Renek Vale Vamos a bajar esto Que pega de 6 Tenemos bastantes Infladores Cuidado Un punto de daño Para aturdir A Renek Tío Vale Aún así Podemos seguir pegando Y es lo que pienso hacer Queremos Hacer I think so Queremos Y necesitamos Al emperador Otra dama Tío Me voy a quitar esto Me lo ha dejado ahí Súper expuesto Vale Fuera Swain Esto lo va a matar Ya aquí Tenemos el pobre Renek Que no ha conseguido Pegar aún Teratriz Cuidado Vale Azir Que está 8-10 Si consigo Atacar Casi casi Lo tenemos Es más Si va Juelito Lo tenemos El mazo El emperador Que asco Tío De daño Vale Ahora la vuelta Nos va a hacer otro punto Esto va a pillar El aguante Y yo tengo que hacer open Con una Con una sombrita Vamos a ver No sé si estampar a Zir O pillarlo con Renek La verdad Esto Vamos a darle así Ahí Ahí le dejaríamos en dos Yo creo que va a tener Escachar Gente Por eso no voy a tirar esto Lo importante Lo importante Es esta mejora Lo importante es esta mejora Oh Pegaría a Renek Le puedo Puedo salvar Bueno Espérate Si es que puedo hacerle ¿Qué hago gente? Si pega esto Primero se resuelve esto No No lo puedo salvar Tengo que tirar aquí Es que digo Si resolvíamos antes esto Y pegaba Luego se mejoraba Como 6-6 Porque hacíamos lo del disco Pero no 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 resolvíamos ahí nada Bueno Puntito al nexo Puntito Y puntito al nexo GG No la tenía todas conmigo La verdad Que pena No hemos podido Mejorar a nivel 3 A ninguno En esta partida Por algún motivo Gente El cual Desconozco No llevaba La mascota Del pase de evento Puesto Pero ya está solucionado Ya está solucionado A ver si vamos farmeando También a uno de esos dos Que están guapísimos Me encanta el de Nasus El de Renek No está mal El Azir tampoco Están casi todos muy guapos Leblanc Ojo Ojo eh Y lo ha jugado mucho Este tipo ¿Lo habéis visto ahí Que tiene las maestrías de campeón? Los ha farmeado muchísimo Leblanc Ah se Ha estado jugando A full eh Eh Vale Nos vamos a quedar Con 2, 3, 4 Tenemos el disco De inicio Tenemos a Azir Vamos a ir haciendo Bastante juego Con saltarrocas Yo creo eh No podemos hacer aquí Nada más Dame un momento La 5-1 No falla La verdad es que No creo que venga A tradear Tengo que tener cuidado Con esto tío Me comen los campeones Por lo tanto No puedo dejar Ningún campeón Realmente eh Vamos a jugar Puros saltarrocas Tenemos un 4-4 Con vulnerable Pero tampoco te creas tú Que Es la maravilla Vamos avanzando El disco Es lo único positivo Que puedo ver Aquí Madre mía Hace ya en juego Eso si es más positivo Tener a C con vulnerable Y así es más positivo Que le vamos a estampar Un Bueno no sé eh Yo creo que va a tener Para protegerla Mi orofante Tenemos que pasar Va a pegar aquí Vale Cuanto zampamos Bastante eh Por ahora Vale Pensemos Podemos jugar a Thir Para ir generando soldados Soldados que no van a estar Muy bufados Podemos meter a Renek Para que se hinche Contra ese 4-4 Aunque se me va a quedar Muy tocado Pero yo creo que va a ser Lo mejor eh Seguramente tenga Para buffar la defensa No podrá salvar a los dos Bueno si eh Con 5 de mana Puede salvar a los dos Perfectamente Ahora que lo veo Sí que puede salvar a los dos Puede tener escarcha Golpe selectivo Vale Centinela 3-2 3-10 A C con un Necesito bloqueadores Necesito bloqueadores Me dejará subir Me dejará subir Doble tío No creo Va a hacer open attack Ok No sé Aga esta golpe A ese tío Voy a meterlo Me está poniendo De los nervios Las mascotas Esta gente Tiene un 7 de mana Para subir a los dos De nivel Si juego de algo Además Subirían Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Animaciones Incoming Dios Puede Vamos allá Vamos allá Rene Arriba Hermano Pro Mira esa animación Que guapa Ya esta gente Aunque perdemos la partida Ha merecido la pena Por esa animación Y es para el disco Emperador también Necesitamos todos los refuerzos Posibles Por favor Please Vale Arriba Dale al disco Caña Disco solar activo Level 3 Reponemos champs Que guapada Animación Loco Y hacia arriba Y lo importante Que generamos El mazo Del emperador Focos se ganan El derecho A llamarse Trifarian Eh Ojo Que puedo Meter mesa Eh A ver Que me interesa Más Un segundo Gente Va a pegar Ase Me va a dejar Esto a cero Cuando bloqueo Al atacar Dos de daño A los enemigos Y al next Enemigo Por lo tanto Esto y esto Lo podría dejar Sin bloquear Y bloquear El 5-5 Vamos a meter Guardia Probamos Carta Pueda no tener Más mala Pero más o menos Podemos defender Aquí algo No hace nada Ojo Ojo Pero no tener Mana Loco Eh A ver Tiene vulnerable Esto Tío No sé Si darle Pie A jugar Algo Metemos Una guardia Creo que podemos Meter una guardia Más ¿No? Pegaríamos Aquí también Es que tenemos No tenemos Mal Open attack Igual Por querer Agusar Mucho Vamos a darle Así Tenemos aquí A Zir Para reponerlo Ya he Esperado Milenios Que guapa Esta animación También Dos de daño A todo Por lo tanto Esto y esto No nos No nos va a molestar En principio Supongo que tiene Unos vientos Helados ¿No? Siete de maná Tirará uno aquí Pero entonces Le metemos el más Dos más cero Y pasamos bastante daño ¿En serio? No me fío nada De este pavo Le podemos pasar más daño Pero no voy a hacer nada Sale un tradeo Interesante Para nosotros Teniendo ya El mazo del emperador Vale Ase Vamos a utilizar Esto en algo Ok Campero Avarosano Wow Ya no he robado Es verdad Gente Que en el mazo No hay campeones Lol Invocamos copia exacta De un aliado Con el deble Ocho y dos Vamos a meter un bloqueador Más A ver que nos lía Ahora con ocho de maná Pero tío ¿Cuántas guardias del emperador Tengo? Es todo el mazo Guardia del emperador Diez cartas Que son diez Guardia del emperador Con rapidez Eh Vale Bueno Me puedo jugar esto ¿No? A ver si me voy a matar Por robar demasiado Ahora que estoy pensando ¿Cuánto me queda aquí? Ocho Hay que ir terminando esto Hay que ir terminando esto Y no puedo robar dos más Vale Pues en principio No lo voy a gastar No voy a ir con el robar 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 Hermano Destruimos a un adepto enemigo Eh Muy fresco Vamos a pegar ya Vamos a darle vulnerable Me da igual A ver A esto Yo creo que lo voy a intentar Escachar a Renekon A toda la cuesta Menos 30 Locos Y no bloquea Sombrita Dos de daño A todo Ya estaríamos Pensé que Me iba a hacer el counter Estaba super mal pensado Menos 6 Menos 11 Menos 19 Y podríamos haber metido 4 Madre mía gente Más de menos 20 Con el mazo del emperador ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué locura? GG Bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy He flipado Con el potencial Que tenemos Con este mazo De mono surima Con Renekton Como el matón Y a decir Como el cabeza pensante El emperador Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Y por supuesto gente Dejadme en comentarios ¿Vale? Aún así Aunque haya lanzado La encuesta Si os mola Que nuevamente Vaya a subir contenido En clasificatorias Aunque toca Escalar otra vez Desde el fango Desde el pozo O si por el contrario Os molaba más Cuando estábamos jugando Normales En los vídeos ¿Vale? Cualquier otra cosa Ya sabéis que también La podéis dejar en comentarios Y si no A través de mi Twitter Arroba Yugo Games Donde tenemos un sorteo Que estamos regalando El pase del evento De forma totalmente gratuita Gente Así que pasaros ¿Vale? Arroba Yugo Games Con tres Y Y también a través de mi Twitch Yugo Con tres Y Barra Baja TV Donde estamos formando Todos los mazos Como este Que estoy jugando En el vídeo de ahora Y también hacemos directos Charlando con la gente Sobre el meta Jugando dos versus dos Que está fresquísimo Y todas esas cosas ¿Vale? Así que no olvidéis también Pasaros por allí Para no perderos ninguno De los directos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós